Excelente, muy inspiradora, ¿verdad Bernadette? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Luis Alberto, muy padre, muy bonita historia. Muy bonita historia, candidata a diputada local por el Distrito 6 de Hermosillo. ¿Cómo vas? ¿Cómo cierras? Ya casi cierro. Bien, ya casi cierro, de hecho mañana sábado es nuestro cierre de campaña ahí en el Parque de la Antena. Cerramos el 2 oficialmente, pero mañana es el momento en donde podamos ahora sí expresarnos, invitar a la gente del distrito, hacer una fiesta democrática, hablar de lo que sigue también. Y pues yo me siento muy contenta Luis Alberto, la verdad es que esta campaña ha sido de suela y saliva, sin duda ha sido de platicar con muchos grupos. Ayer justamente firmé la agenda ambiental de aquí de Hermosillo y yo creo que hay muchas cosas que hacer. Cada gremio, cada grupo, cada vecino y cada colonia tiene sus propias necesidades, las hemos escuchado, hemos estado muy atentos a lo que la gente realmente quiere y evidentemente hablándoles de la propuesta. ¿Qué te pide la gente? ¿Qué te ha pedido? Mira, naturalmente la gente durante mucho tiempo y hoy no es, ahora sí que ninguna novedad, tiene mucho interés en el tema de seguridad, de obra pública, de servicios públicos también, el tema de salud y educación. Esos son los principales, los principales temas que aborda la gente cuando los vamos a buscar a la colonia. Sin embargo, ya cuando empezamos a entablar la conversación, que entonces les decimos a lo que vamos, cuál es la propuesta que traemos, la verdad es que se interesan bastante y todavía hemos hecho hasta mesas de trabajo en donde ellos mismos, a las mismas propuestas que les vamos abordando, pues proponen, extienden más los temas. Ayer me pasó una cosa muy curiosa que aproximadamente dos vecinos, tres, el mismo día me hablaron, cuando yo hablé de la propuesta, por ejemplo, de movilidad urbana, me contestaron lo mismo, pues no, las vialidades, las carreteras, la diferencia que se nota cuando vienen de Culiacán, entran a Sonora y luego van a Baja California. Entonces hay mucho que hacer. ¿Cuál es la propuesta de movilidad urbana? Bueno, esta propuesta de movilidad urbana que estamos nosotros impulsando aquí por primera vez en Sonora, que sería la ley de movilidad urbana, pues está basada en los principios de seguridad, sostenibilidad, digitalización y también inclusión, Luis Alberto. Obviamente necesitamos que nuestra ciudad avance, que nuestro estado avance y avance en políticas públicas incluyentes, en donde tanto como quienes se desplazan en las ciclovías, en automóviles, también obviamente el transporte público es un tema en toda la ciudad, sobre todo en los barrios más populares, en donde la gente pierde el 50% de su salario para trasladarse a trabajar. Primero es un derecho a trabajar y segundo, pues también es un derecho el tema de la movilidad, de podernos desplazar libremente y también con muchas facilidades en la ciudad. Entonces evidentemente, pues en la plática ahí los vecinos comentan que si cuándo vamos a tener otras oportunidades de movilidad aquí en la ciudad, ya no solamente los autobuses, hay mucho que hacer. Evidentemente, como te iba diciendo, basado en los principios de inclusión, también hay muchísimas personas con discapacidad en la ciudad, en el estado, que a veces no pueden ni subir un parque porque no tenemos rampas. Lo tenemos que impulsar en esta ley para que entonces se le pueda redireccionar el presupuesto que se necesita. ¿Qué más sería? ¿Redireccionar y que la inclusión? Claro, la inclusión, digitalización también. ¿A qué se refiere la digitalización? Todo lo que conlleve a ahora sí mapas, aplicaciones también, más semáforos, peatonales incluso. No tenemos la cultura peatonal aquí en Hermosillo, en el estado, porque hacen falta también muchos semáforos peatonales, banquetas dignas también. Hay muchísima gente que se baja al raíz del suelo ahí en la parada del camión y no tiene cómo cruzar puentes peatonales y demás. Esto viene a abrir brecha a muchas de las oportunidades de desplazamiento que tiene que tener muchísima gente. Todos los ciudadanos lo ven, lo viven diariamente en su vida cotidiana. Sin duda hemos platicado por mucho el tema de la indigencia, que es algo que le afecta directamente a muchas colonias, a muchos ciudadanos, por diversos temas, tanto de seguridad como también en la agenda social y de salud pública. Eso es un tema que está bien situado y en cada colonia a la que vamos nos lo platican. Yo les he dicho de la urgencia de impulsar la ley o de renovar incluso la de asistencia social que ya tenemos para que entonces sí se puedan ejecutar políticas públicas reales, programas sociales y de salud también y de la materia en la salud en la que realmente se pueda apoyar a estas personas y las podamos ahora sí que integrar nuevamente a la sociedad. ¿Qué te dice la gente cuando le hablas? En esas discusiones me llama la atención. ¿Sí le interesa? ¿Se ve interesada? Por supuesto. Porque de repente uno pensaría que a la gente le vale gorro. No, no, no. Lo primero es que la gente está decepcionada en la política, Luis Alberto, porque cada tres años, cada seis años a la gente uno va y le platica mentiras. Todos los candidatos, que yo te voy a pavimentar si votas por mí, por uno, por diez, por quince, por cien votos. El tema es que hoy por hoy tenemos que llegarles a decir la verdad. ¿Cuáles son las atribuciones de un diputado? ¿Cómo le podemos hacer para impulsar su comunidad? ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto de ingresos? Y también revisar el de ingresos, que es muy importante y que, por supuesto, la clase media, por ejemplo, es a donde más le pega al bolsillo muchísimas cosas y no están enterados de a dónde se dirigen los esfuerzos en los que ellos participan con los gobiernos. Por supuesto que es un tema de interés y cuando empezamos a platicar de cosas que nos aquejan en la vida cotidiana, no propuestas vagas y que voy a hacer y que no voy a hacer, sino cuando hablamos de lo que realmente la sociedad ocupa ya, sí o sí, se interesan porque entonces entienden que hay muchas cosas y muchos vacíos en la ley o incluso políticas que no tienen un marco jurídico donde sustentarse y que por eso alimentamos la frase favorita, ya sabes, de los servidores públicos, del nadie está obligado a lo imposible. ¿Cuántos vecinos no van y tocan a un gobierno, a otro? Aquí no es, aquí no es. Y ese es el problema y el alejamiento que tiene la gente y obviamente la confianza que tienen muchos gobiernos. Eso lo tenemos que cambiar y yo creo que la única manera es ir a decirles cuáles son nuestras atribuciones e ir a decirles la verdad. ¿A qué te comprometes con ellos? Quisiera que quedara muy claro porque a mí todos los candidatos aquí que han venido, ahorita seguimos, es esto, el común denominador y a ti te ha pasado exactamente, qué bueno que lo traes. No vuelven, los diputados no vuelven. Totalmente. Los diputados llegan, legislan o tocan el son del gobernador en turno. Si son del PRI, le hacen caso al gobernador del PRI. Si son del PAN, al PAN. Si llega a ganar Alfonso Durazo, por ejemplo, ¿a qué te comprometes? ¿A ser cercana a ellos o solo lo que diga el gobernador en turno? Yo creo que lo más importante y la responsabilidad que tenemos como legisladores es estar atentos al termómetro de la ciudadanía, lo que la gente diga, porque ellos son los que nos van a ir y nos van a dar su confianza el 6 de junio. Entonces, yo me comprometo a estar vigente en las colonias de Hermosillo. Cuando uno, Luis Alberto, va y le habla a la gente con honestidad, con sinceridad, cuando uno es gente de bien y de trabajo, tiene que volver, una, por compromiso con la gente y dos, por inteligencia. Porque si nosotros queremos seguir en este camino, tenemos que saber y entender que le tenemos que dar la cara a la gente. Por eso es muy importante que tengamos bien claro que llegando al Congreso no tenemos que olvidarnos de la parte fundamental que es siempre estar cercanos a la gente, el poder escucharlos. Y obviamente el compromiso, cada que sea necesario. Yo la verdad, te voy a ser sincera, yo desde que estoy en el servicio público, desde que estoy en el servicio público, mínimo, mínimo, una hora, dos horas en la tarde me voy a recorrer colonias. Y no lo voy a dejar de hacer. Estar diario, diario, porque es el trabajo del legislador. Estar diariamente en las calles para saber cuáles son las necesidades de la gente, visitando las colonias, ver qué nos falta. Porque por si fuera poco en esta campaña, ya tuvimos que habernos dado cuenta cuáles son las deficiencias de nuestro distrito. Y evidentemente el principal compromiso es reorientar el presupuesto público para que todas aquellas necesidades de la ciudad y de la ciudadanía, de la gente que va y nos otorga la confianza, las podemos orientar en el mismo presupuesto y defender también para que sean ejecutadas. Cerramos. ¿Qué le dices a la gente? Yo le digo a la gente que tengan confianza en Bernadette Ruiz, que voy a ser una legisladora cercana a ustedes, que van a tener una amiga en el Congreso que va a defender las causas de ustedes, las causas sociales, todo aquello que les aqueja. Vamos a impulsar políticas públicas que realmente le sirvan al ciudadano. Y agradezco mucho la confianza que me han otorgado muchísimas colonias, muchísimos ciudadanos que me han recibido con aquel cariño y que han confiado en mí, que han confiado en el proyecto de Morena. Se los agradezco y les pido su confianza este 6 de junio. Gracias, Bernadette. Gracias, Luis Alberto. La candidata a diputada local por el sexto distrito en Hermosillo. Corte y vuelvo, Rogelio Cota, José Carlos Ornelas, debate de los juveniles aquí en Proyecto Puente, Pablo Galindo, Teatro Rodande y mucho más.